Celebrar los 50 años de Orángel Pange Maestre en la música. Esta celebración consiste en el cumplimiento de 50 años de historia musical. Mi madre, que tuvo la pasión por el acordeón, yo diría que fue de las primeras mujeres, si no fue la primera, yo creo que entonces fue la segunda, intérprete del acordeón en La Guajira. Gloria Socarrás, donde el gran maestro Juan Chopolo, lucero espiritual, que en ese tiempo esa canción estaba de moda. Y mi mamá se aprendió la canción y así mismo pues me transmitió esa enseñanza. Y Diomedes Díaz, maestro, sabía de esas capacidades del Pange Maestre y lo invita a hacer coros en una canción muy importante en Fiesta Vallenata, Los Novios. Y Diomedes Díaz llegó con aquella espontaneidad y esa gracia que él solía tener y dijo, nos encontró ensayando unas voces a Silvio y a mí y él se sorprende y dice, yo necesito grabar una canción ya y los coristas no me han llegado. Con humildad, muchos, muchos catalogaron que debía haber ganado la corona, la primera corona de Rey de Reyes. Pero bueno, yo reconozco con mucho respeto pues que la corona la recibió Colacio Mendoza, el cual la aplaudí, lo aplaudo. Pero el hecho de haber estado con esos grandes maestros para mí fue algo pero muy importante, sumamente importante con esos méritos. Y cuando Zabaleta Beto se separa de Beto Villa, pues mira hacia mi persona y me propone para que hagamos una unión musical. Soy gracias a Dios que he tenido un estilo con mucha identidad, que las veces que he ido a los concursos, de los festivales siempre he dejado cosas nuevas. He dejado una marca que me ha favorecido. Aquí juega mucho el espíritu creativo. Hacer algo diferente a lo que hacen los demás, pero sin perder la autenticidad. Pues me llevé la sorpresa de que el triunfo no estuvo conmigo esa noche. Eso para mí fue un choque tremendo porque, pues, me miraban como el ganador. Perdí. Yo estoy contento porque el Señor me pintó con su sangre un hecho eterno que se llama salvación. En este ciclo que se abre, hay historias que cuentan de mis estaciones, de las estaciones diferentes que Dios permite que viva un hombre. Cada vez que alguien cogía el acordeón, se sabía quién lo estaba interpretando. Si algo puedo recomendar es que se preocupen por la creatividad para que haya identidad en los nuevos intérpretes. Ahí veíamos y escuchábamos a un gran personaje en la música vallenata, Orángel Pange Maestre. Y esta es su nota. ¡Eso sí! 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 ¡Gracias! Quiero que estén muy pendientes en esta charla anecdótica de principio a fin. Por supuesto vamos a recordar sus inicios musicales, su participación en festivales y a raíz de este punto muy importante en 1993 vamos a conocer a un pangue maestre espiritual un pangue maestre lleno de testimonios. ¡Bienvenidos! Bien Checho, de verdad que para mí es un placer, es un honor estar aquí en este gran programa que tiene una tremenda audiencia y pues sencillamente aquí estoy con todo el gusto con todo el afecto que nos une también. 50 años de Orángel Pangue Maestre en la música. Esta celebración pues consiste en el cumplimiento de 50 años de historia musical de la vida del pangue maestre. ¿Por qué 50 años? Porque se inicia desde el primer año o el año en que aprendí a tocar el acordeón. ¿Sí? Y hoy por hoy hace 50 años que aprendí a tocar el acordeón. En esos 50 años pues entonces se dieron muchas facetas de mi vida. ¿Sí? De coronas, comenzando por la corona infantil en el festival de la leyenda vallenata que fue el primer premio que obtuve. ¿Sí? Y de ahí pues se desarrollaron o me permitió Dios vivir varias facetas musicales con diferentes cantantes de la música vallenata. Un catálogo musical que todo eso va a venir plasmado en mis 50 años de historia musical. ¿Pero está cocinándose algo? Por supuesto, claro que sí. Eso está en acción. Hay un proyecto que ya está en acción que se llama La Expresión de mi Tierra. La Expresión de mi Tierra es algo pues que Dios puso en mi corazón cuando pude realizar una producción en homenaje a mi tierra, Villanueva Guajira y a su festival Cuna de Acordeones a través de La Expresión de mi Tierra. Ese trabajo se lanzó hace varios años donde me acompañaron los mejores cantantes de la música vallenata y después de varios años La Expresión de mi Tierra volumen 2 va a lanzar los 50 años de historia musical del pangue maestre. La historia del pangue maestre es diferente. Aprende a tocar acordeón por medio de su mamá. Su papá fue músico. ¿Cómo fue esa evolución del pangue en decir, listo, me voy a formar como acordeonero? Sí, bueno, yo nací en una familia plenamente musical, una dinastía que es de las más importantes que tiene nuestro folclor, nuestra música y es la dinastía maestre, nacido allá en Villanueva Guajira. Villanueva Guajira es la tierra hoy conocida como la cuna del acordeón por lo tanto se celebra el Festival Cuna de Acordeones que es la tierra, yo diría que una de las mayores potencias en cuanto al arte, la música, el folclor que hace parte de nuestra música vallenata y yo le agrego Guajira colombiana. Ese es un pueblo que por la gracia de Dios pudo nacer en ese pueblo, pudieron nacer el mayor número de dinastías de intérpretes del acordeón y no solamente del acordeón sino del canto del canto vallenato pues en la composición tiene grandes autores también intérpretes en el bajo, en la guitarra en fin pues es un compendio de artistas, de músicos, de exponentes que nacen ahí en la cuna la cuna del acordeón en Villanueva Guajira allá en esa cuna tuve la dicha, la gracia de Dios de nacer en un hogar donde mis padres sí me respaldaron porque fallecieron ya un par de talentos, de músicos tanto mi padre, Milo Maestre Tomás Camilo Maestre pero cariñosamente conocido como Milo, Milo Maestre intérprete de varios instrumentos como el saxofón, el clarinete, la flauta en la percusión era un gran baterista también y mi madre que tuvo la pasión por el acordeón yo diría que fue de las primeras mujeres si no fue la primera yo creo que entonces fue la segunda intérprete del acordeón en la Guajira a la primera mujer que yo vi con un acordeón en la mano fue a mi madre Gloria Socarrás que fue quien me dio las primeras clases pues como respaldo a lo que yo hoy ejerzo profesionalmente lo que hace el pangue maestre en manos de mi madre Gloria Socarrás recuerdo que mi mamá me dio las primeras clases con una canción del gran maestro Luancho Polo, lucero espiritual que en ese tiempo esa canción estaba de moda y estaba pegado y mi mamá se aprendió la canción y así mismo pues me transmitió esa enseñanza y la recuerdo con mucho cariño claro que sí este acordeón es la voz de mis antepasados el alma de Francisco el Hombre el corazón del hombre noble y trabajador de mi pueblo ¿por qué no sigues tocando? tocas el acordeón muy bien todo pasa por la magia que tiene el acordeón no piensas hacer nada ahora que yo me canse ahí lo veíamos debutando como actor la boda del acordeonista tenía 23 años la gente dice que tenía menos pero yo tenía 23 años sí, eso fue ¿cómo fue eso? cuando obtuve la corona del Rey Vallenato Profesional en el año 1984 convocaron a varios acordeoneros en Bogotá para hacer un casting y escoger el actor o el protagonista de la boda del acordeonista y tenían que ir varios acordeoneros entre esos pues asistió mi persona creo que le hicieron pues casting a a algunos como Ejillo Cuadrado Coya Molina Beto Villa creo que pues pudo asistir varios varios pero yo tenía un sueño una pasión por la actuación también sí hasta el día de hoy pues soy muy amante de pues de la de la actuación y pues habiéndome ganado la corona del Rey Vallenato asistí a este casting y por el mismo sueño que tenía de la pasión por el por la por la actuación pues resulté ganándome el papel del protagonista Mariano Canedo un gran amigo al cual pues me toca reconocer o lo reconozco con mucho cariño con mucho afecto su gran apoyo en ese nacimiento de la unión de Silio Orito y el Pange Maestre porque creyó en mi talento venía pues acompañado yo también de las recomendaciones de grandes artistas mis amigos mis colegas mis hermanos Miguel Romero Rafael Orozco Poncho Cotes Jr amigos hacedores del folclor conocedores como Beto Barros Tomás Darío Gutiérrez que es un excelente compositor el poeta Rosendo Romero todos ellos pues me conocieron desde muy niño creyeron en mi en mis capacidades en mi talento en mis virtudes y ya hubo recomendaciones por por lo que pues veían de mí y ahí es donde el doctor Mariano Canedo pues me toma un gran cariño un gran afecto como de hermano menor lo consideraba yo un hermano mayor a él y de la mano de él fui a Barranquilla y y y me pude posicionar pues en los principios de mi vida musical con Silvio Orito ahí comenzó mi mi carrera musical a través de Parándola donde comencé a construir mi catálogo musical que gran parte pues la pude hacer con mi compadre Silvio Orito un gran hombre un gran tipo un gran artista con con un estilo definido de mucha identidad y bueno unido a la identidad que yo aún tengo en el acordeón pudimos hacer un estilo que que hoy por hoy pues se marcó la diferencia y sigue siendo éxito reconocido de de 44 45 años en obras antológicas como Romanza mi poema El Mocoso Solo Promesas Sueño con María El Ángel del Camino y después en otra etapa musical Ausencia Sentimental que es el himno del Festival de la Leyenda Vallenata ahí pues se dan se da ese principio de mi carrera musical a nivel de Parándola que las horas en silencio se detengan en mi voz como abriéndome una herida que la brisa bailarina se lleve mi despedida ahora siento que en el aire van flotando los cantares de Escalona y de Molina ahora siento la presencia de mi rara alegría triste y a Soraya me inspiró sé que te vas ojalá que este mundo se hiciera más pequeño para encontrarte a la vuelta del mar en el alma de una rosa otra época muy interesante en la vida musical del pangue maestre fue en 1987 en la versión Rey de Reyes fueron épocas que quedó en la memoria de muchos seguidores de la música vallenata por ejemplo con lo de Alejo Durán en esa época del 87 Rey de Reyes se coronó Colacho Mendoza pangue maestre por un lado también quedaba satisfecho orgulloso de haber participado con grandes en el acordeón me fue muy bien donde fui el único joven que pasó a competir en la final con los grandes maestros con los hacedores del folclor Luis Enrique Martínez Alejo Durán Colacho Mendoza Calixto Ochoa estuve en la parte más granada lo más granado lo más puro del folclor y haber estado como finalista de ese gran Rey de Reyes en los cuales modéstia aparte puedo decir o con humildad muchos muchos catalogaron que debía haber ganado la corona la primera corona de Rey de Reyes pero bueno yo reconozco con mucho respeto pues que la corona la recibió Colacho Mendoza el cual la aplaudí lo aplaudo pero el hecho de haber estado con esos grandes maestros para mí fue algo pero muy importante sumamente importante sí sí mucho y entonces venía con esos con esos triunfos con esos méritos y cuando Zabaleta Beto se separa de Beto Villa pues mira hacia mi persona y me propone para que hagamos una unión musical y pues yo también pues en esas cosas de 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 experimentar o hacer otra faceta musical con ese gran cantante también que la admiro mucho respeto como amigo pues decidí hacer esa unión musical con Beto Zabaleta que hoy por hoy pues también ha dejado unos frutos bien importantes en el folclor con éxito reconocido que cada día se renuevan también y y de ahí esa época tan brillante ¿no? y así es como un pick up canagüey ¡Viva! que donde quiera yo vaya siempre estoy pensando en ti donde guardo mis secretos mis penas mis alegrías ¿de quién puso el amor? hoy me siento el pecho iluminado nosotros los acorioneros y bueno y los cantantes pues creativos tomamos liderazgo en la dirección de nuestras grabaciones de nuestros grupos pues y metíamos en todo lo que tenía que ver con la percusión la armonía y cuando llegaban las voces bueno bendito sea Dios que el Señor me ha dado el suficiente conocimiento y la pasión de poder hacer voces saber lo que es la voz líder saber lo que es una primera voz saber lo que es una segunda voz saber lo que es un contra alto yo lo tengo bien claro sin ir a a ninguna escuela de artes sencillamente lo tengo por por inspiración en un sentimiento empírico eso nace sí así es se escribe como dijo Michael Jackson y algunos otros que conocen la música que sencillamente es como si bajara del cielo y se escribiera en el corazón y Diomedes Díaz ¿sabía de esas capacidades del pangue maestro y lo invita a hacer coros en una canción muy importante en Fiesta Vallenata Los novios ¿cómo fue esa experiencia? estábamos Silvio Orito y yo acabando de hacer una producción allá en Bogotá en la Sony Music y Diomedes Díaz llegó con aquella espontaneidad pues y esa gracia que él pues solía tener y dijo nos encontró ensayando unas voces a Silvio y a mí y él se sorprende y dice yo necesito grabar una canción ya y los coristas no me han llegado jajajaja Cacique y usted cree que por supuesto están sobrados ustedes son los coristas de esta canción pasaron la prueba y eso fue que nos fue diciendo y nos fueron abriendo micrófono y ahí va y de esa manera pudimos hacer los coros y los novios Silvio Orito y Pange Maistre en esa interpretación que Diomedes Díaz le hizo a los novios en compañía de la Corrión de Cocha Molina en un fiesta vallenata para concursar y llegar a ser un buen rey vallenato por supuesto se necesita buena preparación aquí este gran personaje habla de datos importantes juega mucho la identidad del intérprete el espíritu creativo porque debe ir un participante o concursante a la categoría profesional o aficionado infantil como cualquiera que sea debe prepararse para dar lo mejor doy gracias a Dios que he tenido un estilo con mucha identidad que las veces que he ido a los concursos de los festivales siempre he dejado cosas nuevas he dejado una marca que me ha favorecido por ejemplo cuando me ganó la corona de Rey Vallenato yo me fui con un solo de puya como una innovación que quedó impuesta que aún quedó como un esquema como una reacción para que los demás solos de puya se hicieran a partir del que Dios me permitió que yo expusiera y fue un solo de una ejecución de notas agudas fue una fajada de acordeón acompañada de una dijo el historiador Julio Ñate Martínez de una ráfaga de bajo eso fue una ráfaga de bajos como lo dijo Julio Ñate acompañado con notas con notas agudas y notas graves y eso determinó un solo musical de puya diferente al Rey de Reyes cuando fui también hice algo parecido con nuevas creaciones con nuevas entonces aquí juega mucho el espíritu creativo hacer algo diferente a lo que hacen los demás pero sin perder la autenticidad la creación debe estar sin perder el cimiento porque marcando la diferencia pero conectado de la raíz eso para mí ha sido fructífero fue de lo más importante pues que determinó mis coronas en los diferentes festivales donde gané porque así sucedió en Villanueva Guajira mi pueblo festival cuna de acordeones y entonces bueno todas esas cosas determinaron mis triunfos en 1993 hay algo muy importante que le pasa al pangue el público lo quería como ganador no tuvo el triunfo pero de ahí quedan grandes enseñanzas y hay un pangue maestre más espiritual aquí nos cuenta un bonito testimonio yo venía ya pues con una a ver con una relación espiritual y de mucho amor con Dios sí pero esa noche del año 93 abril en Valledupar después de haber obtenido varias coronas de rey haber pasado un rey de reyes y una noche competí buscando una segunda corona y pues me llevé la sorpresa el triunfo no estuvo conmigo esa noche por cualquier razón cualquiera que haya sido el pueblo el pueblo sentía que era para mí pero no me llegó eso para mí fue un choque tremendo porque pues me miraban como el ganador pero perdí sencillamente perdí cuál fue la razón yo no sé perdí en esos momentos es cuando cuando hay algo que choca contigo que choca con tus títulos coronas reconocimientos honores como se quieran llamar y muchas veces pues te conmueve tanto que si no te paras firme te derrumbas ¿sí? casi derrumbado pues sentí que si no me paro firme en la roca inconmovible que es Cristo hubiera quedado en el suelo ya hubiera quedado en el suelo comencé a sentir lo que es la presencia de Dios en la vida de un hombre comencé a sentir que que no solo son los reconocimientos los títulos las coronas los honores que hay un momento en que todo eso se va a cero creo que es un propósito de Dios para que los hombres aprendamos a reconocer su poder y en ese escenario que creo que es el mejor escenario para que un hombre y aquí me refiero a la mujer también este sienta y piense que lo que sucede no es por él no son sus capacidades no son sus méritos es por la gracia de Dios ya cuando aprendí a entender y a experimentar eso eso me ayudó a levantar ya y hasta el día de hoy estoy de pie porque el Señor Jesucristo me toma de su mano si y al tomarme de su mano por supuesto que yo tenía que contar de alguna manera describir que había sucedido conmigo cuando él me toma de su mano ya y llegan canciones que marcan una nueva etapa de mi vida donde puedo hablar de lo que es el triunfo pero también de la derrota si puedo hablar de lo que es caminar en una lluvia de bendiciones pero también pasar por un desierto ya donde se encuentran unas cosas terribles pero pero cuando se hace un balance se da cuenta uno que era necesario que experimentara una cosa y la otra para llegar a donde está o a la tierra prometida de la cual habla el Señor de la tierra que fluye la leche y la miel hay que experimentar las dos o yo diría que tres porque hay otra que es intermedia que también es difícil es el principio de las cucharadas amargas pero que también son necesarias entonces eso me permitió conocer otras cosas darle valor a otras cosas sobre todo a la parte espiritual descubrí muchas muchas que no tuve más nada que hacer sino Señor las coronas mías yo me las quito y las pongo a tus pies porque quiero llevar la gloria de tu nombre hacer honor a la gloria de tu nombre hacer honor al servicio del reino de Dios mis coronas yo no sé a qué punto quedaron por lo menos yo sé que las puse a los pies de Dios él sabrá de qué manera por su gracia en qué parte me las va a seguir poniendo a mí yo estoy contento porque el Señor me pintó con su sangre un hecho eterno que se llama salvación el que más pinta él es el mejor pintor me pinto una nueva vida con un nuevo corazón él es quien lleva el pincel del amor y así pinta bellezas de cualquier color verdad vi un mar pintado que el buen pintor dibujó también un barco que andaba sin dirección y era mi vida checho que idéntica la pintó lo que es un hombre cuando no conoce a Dios siguió pintando y así conocí al Señor cuando él detuvo mi barco y me le dio dirección y hoy sigo andando como quiere el buen pintor invitando a que en mi barco conozcan al Salvador mi Dios es bueno si dice la gente que al Rey del Cielo como lo encontré verdad él es quien lleva el pincel del amor y así pinta bellezas de cualquier color verdad hay ciclos que se cierran y otros que se abren si y en este ciclo que se abre hay historias que cuentan de mis estaciones de las estaciones diferentes que Dios permite que viva un hombre pero que con premios tarde que temprano llegan yo siento que me comenzaron a llegar los premios en medio de las estaciones que Dios me ha permitido vivir ya y la gente pues los que me esperan se darán cuenta que a través de mis nuevos cantos humildemente puedo decir que de alguna manera voy a celebrar los premios plasmado en mis canciones en mis nuevas etapas conservando aún el arte la música la cultura el folclore el turismo la conciliación y la paz son unos ejes que son creados por Dios y que en esta nueva historia de mi vida resumido todo en un proyecto que se llama La expresión de mi tierra ahí va a venir contada una nueva historia que se consolida en 50 años de la vida del pangue maestre pero sangre de su sangre me imagino que no podía faltar panquito maestre enviamos un saludo muy especial desde acá que hace parte también de este gran proyecto claro que sí porque es que nosotros somos una dinastía la dinastía maestre yo hago honor a mi padre Milo maestre y a mi madre Gloria Socarraz por muchas razones no solamente son mis padres lo que sé de mi música de mi arte incluso de mi carrera profesional como una manera pues de de vivir dignamente no lo aprendí en una universidad ni en un colegio ni en bellas artes lo aprendí pues en casa en manos de mi padre Milo y de mi madre Gloria entonces yo también tengo descendencia y es la continuidad de una dinastía está panquito maestre una voz a ver auténtica con un renuevo de cosas hermosas que hace honor a su padre en este caso panquito al pangue en la expresión de mi tierra porque esto tiene esto tiene la presencia de dinastía que no puede faltar porque esto también es expresión de mi tierra el hace honor y hace parte de la dirección musical de este de esta producción y aparte de eso va a cantar canciones que me hicieron a mi como homenaje entonces ahí viene un reconocimiento del hijo al padre eso lo va a hacer panquito maestre y otro hijo que también tiene que ver con todo lo que estamos llevando a cabo que es Emanuel un gran coordinador un gran relacionista público que también hace parte de lo que es la expresión de mi tierra en esa nueva historia yo no quiero dejar de decir que tengo un equipo que me acompaña que me respalda que son personas espirituales y que Dios me ha mandado a mi lado y puedo hablar muy abiertamente de mi representante legal que hace parte de mi equipo una representante legal rompiendo los esquemas en lo que se refiere al arte a la cultura a la música de esta organización musical de la expresión de mi tierra la voz de un rey entre reyes en los 50 años de historia musical del panque maestre presento mi representante legal que es Jeris Olivella y presento también a una manager que se llama Emilce Gamboa que nos acompaña en esta historia del panque maestre bienvenida gracias Checho la verdad que es de es de mucho gozo de mucho gozo sobre todo que estamos en representación aquí en la tierra de parte del Señor como esas autoridades humildemente lo puedo decir para que todo esto que es la cultura el arte eso es bendición y creación del Señor o sea todo esto nos lo entregó el Señor podemos estarle sirviendo claro que sí pero lo que significa es que nosotros somos luzes donde quiera vayamos en medio de la oscuridad como te parece a ti o la audiencia a todos que nos están escuchando nos están viendo digamos que vamos a un concierto por decirlo así primero está Dios pero de esas cinco mil personas así sea una sola persona que se convierte que reciba al Señor hay fiesta en el cielo entonces esto es un proyecto que sé que va a partir la historia tanto a los creyentes no creyentes mucho mejor para nosotros porque hay que romper esquemas fíjate que el COVID comenzó a romper esquema en el mundo ¿por qué? porque se salió de las cuatro paredes ¿por qué? porque es que resulta que esas cuatro paredes ya estaban convertidas las personas pero la que está afuera hay que irlas a buscar mira que nuestro Señor Jesucristo se regresó por una por una sola y nosotros nos estamos dando cuenta que hay millones perdiéndose entonces el Señor regaló este proyecto esta visión esta revelación por decirlo así porque realmente es una revelación para poder abrazar aquellas personas aquellas almas que están esperándonos que están esperando que sean levantadas para edificarla para que puedan crecer y para que ellos también puedan dar frutos de la prudencia a la práctica a la práctica a la práctica a la práctica ¡Gracias! Hay tiempo para armar identidad en un acordeonero en decir hay que armar el estilo propio ¿Usted cree que se está perdiendo eso o hay ese tiempo todavía? ¿Hay futuro? Claro que sí, es que el hecho de que la música sea eterna, la música es inagotable Las siete notas musicales es algo parecido a los números del 1 al 10 Dentro de esos 10 números se dan cifras inagotables Nacen cifras ilimitadas En esas siete notas musicales nacen melodías inagotables Yo creo que las dos cosas eternas que ha creado el Señor ha sido dentro de la parte del ser humano Porque nosotros también tenemos una eternidad que se da Después de la muerte viene una eternidad a los que creemos en el Señor Entonces está el ser humano, el que se salva y quiere una salvación eterna Está la música que es eterna, están los números que son eternos Su numeralogía o el número de los números, valga la redundancia, son ilimitados Eternos, infinitos Así es la música Entonces si la música es infinita Le da la oportunidad al intérprete, al artista De que sea una persona creativa Porque las siete notas musicales están vigentes Para que el artista produzca Haya creatividad Y entonces esto no es una cuestión mecánica Esto es por pura inspiración Y la inspiración es plenamente divina Porque viene del cielo De la divinidad de Dios Por supuesto que hay tiempo de que nuevos acordeoneros Cantantes Y demás Formen su propia identidad Porque La música Vallenata Guajira Colombiana Y muchos géneros musicales de diferentes naciones Están falta de identidad En las nuevas figuras que lo representan Si hay algún consejo Pues De mi persona Humildemente puedo decir Es que las siete notas musicales están ahí Vigentes Y de una manera eterna Para que los intérpretes Sigan creando Sigan creando Nuevos estilos Una identidad Para que no se parezca tanto el uno con el otro Cuando comenzó el folclor Todo el mundo sabía Quién era Luis Enrique Martínez Quién era Lejo Durán Cada vez que alguien cogía el acordeón Se sabía Quién lo estaba interpretando Emilianito Zuleta Una identidad O sea Muy marcada Israel Romero Alfredo Gutiérrez A ver El Cocha Molina Humildemente Puedo hablar de mi persona Modestia aparte El extraordinario Juan Chorroy También Sí Pero Si algo puedo recomendar Es que se preocupen Por la creatividad Para que haya identidad En los nuevos intérpretes ¡Suscríbete! 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 Emilio Bienvenida a Checho Díaz Gracias Checho Buenas tardes a toda la audiencia Bueno Muy felices de esta entrevista Ya que Hay un llamado Para aquellos que Dios les ha entregado Sueños revelados por él Proyectos revelados por él Y el Señor va a unir personas Para ayudar a alzar esos brazos Y remar para el mismo lado Checho Así que estamos muy contentos De seguir con Porque hablar de De Ballerato Hablar de poesía Es hablar de amor Es hablar de cultura Y es hablar de un país Bueno Emilio Z Para nosotros un placer También tenerte aquí Y también a aportar Tu grano de arena En lo que se pueda mostrar A través de la música De acordeón A través de las composiciones De los cantos Maestro Orángel Panga Maestre Muchísimas gracias Por estar aquí En Checho Díaz Vallenato Un saludo para toda Su audiencia Sus seguidores Que aún lo recuerdan Como uno de los grandes En el acordeón Gracias Checho De verdad que El placer es para mí Eh ¿Qué puedo decir? Alégrate Porque vengo Hay mi vida Pasar contigo Amores nuevos Yo tengo Por haberte conocido Esta gran figura De la música Vallenata Sigue trabajando De la mano Con su buen equipo De trabajo Por supuesto Tocándole Componiéndole A Dios Para llevar esa alegría A muchas partes De Colombia Nuevamente agradeciéndoles Por sus buenos comentarios Y nos vemos En una próxima Con más historias De la música Vallenata Yo soy Checho Díaz Un fuerte abrazo ¡Suscríbete!